Yo voy a grabar también esta grabación, pues, de raso. Ya. Vamos a ver. Ya. Ya. Bueno, chicos, voy a, básicamente, en esta masterclass de edición 2.0 de CatCut, ¿qué van a aprender? Van a aprender cómo yo hago los videos, tanto para mis clientes como para mi marca personal. Desde cómo, cómo lo paso en mi línea de tiempo y de ahí cómo todos los procesos de edición. Tanto los ruidos, el tema del ritmo de edición, el tema de los efectos de sonido, los solos, las líneas, las tradiciones, todo ello. Entonces, ¿quién de ustedes ha visto que ahorita el mercado de edición está muy, muy competitivo? Por ejemplo, yo he visto que ahorita los argentinos, los editores argentinos, están que la rompen demasiado. O sea, cuando digo demasiado, es demasiado. ¿Vale? Sí, chicos, vamos a empezar. ¿Listo? Voy a compartir acá pantallita. Coméntenme si se ve la pantalla. A ver. ¿Se ve la pantalla de CatCut? Confirme, confirme, muchachos, confirme si se ve. Quisiera que me apoyen de ese lado. De ese lado, ya. Si se ve. Ya, increíble. Nada, básicamente voy a enseñarles de pieza a cabeza cómo he visto mis videos, ¿vale? Básicamente me voy a desnudar ante ustedes cómo hago mi edición para que estos videos siempre, siempre funguren. ¿Ok? Así que nada. Ahí estamos por acá. Vamos a lo que sea lo siguiente. Descargar nuestro video. Acá, por ejemplo, tengo un video que ya lo tengo predeterminado que quería editarlo. Puse este video. Miren, lo vamos a editar hoy día y lo voy a subir mañana. ¿Vale? Es este acá. ¿Qué opina del estilo de Ali Abdaal o de Vinyatou en CatCut? Bueno, es un estilo muy bueno de edición. Sí, no lo voy a negar. Es muy durmánmínico. Pero siento que yo ya, tanto Instagram como directo, como tanto la gente ya se está cansando de ver ese tipo de ediciones. ¿Por qué? Porque ya lo están quemando. ¿Vale? Ya lo están quemando. Hace que, o sea, digamos, vemos el video y decimos, es algo más del mundo. Yo lo siento, sí. Y varios amigos que hablan contenido y clientes también me han dicho con él. Quiero que la edición sea buena, pero no que me metas varias cosas así, ¿no? O sea, hoy en día, según las actualizaciones que he visto de TikTok, ¿qué estilos están en tendencia, eh? Ahorita está la de Devin Yatou. O sea, lo que las voy a compartir si le deja Instagram. Por ejemplo, Devin Yatou. Devin Yatou. Devin Yatou, ¿no? Devin Yatou, ¿está? Ah, está. Miren, es este. Devin Yatou se te manda acá, ¿ya? Se ha hecho muy viral. Tiene un nuevo contenido, se lo va a decir. Su editor es muy bueno, ¿ya? A mí sí es bueno su edición, solo que es un chambón. O sea, es un mega, mega, hiper chambón. Pero, por ejemplo, o sea, acá, chicos, la edición como tal es buena, ¿vale? Es buena. Pero, ¿cuál es el valor diferencial para que crezcan como creadores de contenido? No es el video, es la idea. Si tu video no tiene una buena idea, no va a llegar lejos. Porque, miren, danse cuenta. No todos los videos de él pegan al millón. O sea, este, por ejemplo, es 1.1 millón, la que es acá. 1.1 millón. Esta tiene una buena idea. Ya. Y como tiene una buena idea, más una buena edición, se potencia. Pero si tienes una buena idea y no una buena edición, tu video puede llegar a tal nivel. Pero cuando juntas ambos, créame que te vas para el cielo. O sea, claro, lo que me sorprende es que ningún video baja de las 100.000 vistas. ¿Vale? En eso sí es muy bueno. O sea, es que el Mac, ¿por qué pegó demasiado? ¿Por qué su estilo pegó demasiado? Porque él entró donde, cuando nadie hacía estos tipos de video. ¿Vale? Cuando nadie estaba en eso. O sea, él chapó esta edición cuando básicamente, su editor, básicamente. Cuando nadie estaba en este momento. Y como él chapó el pic, se posicionó muy rápido. Cosa que ya, pues luego los demás empezaron a copiar, a básicamente a referenciarlo mucho. Y yo veo en los videos, miren, acá. Un video nomás de 80.000 vistas. ¿Ves? Y la edición es muy similar. O sea, no hay mucha diferencia. ¿Vale? Es, como les digo, en la idea. Nada más en la idea. Son el guión, cómo lo arma y todo ello. ¿Vale? ¿Verdad, chicos? Sigue. Empezamos. ¿Vale? Vamos a iniciar acá. Yo tengo nuestro video en la línea de tiempo. Quiero saber si se escucha cuando... Cuando se ve el video. ¿Se escucha esto? ¿Mi video se escucha? A ver, los leo en los comentarios, chicos. Para saber si estás escuchando. Ya. ¿Sí se escucha, no? A ver, chicos, confírenme. Creo que quiero... No se escucha, no se escucha, no se escucha. A ver, a ver, a ver. Dame un touch, dame un touch. Quiero solucionar eso porque tienen que escucharse. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. No, pues, no se ve. A ver, tenemos un toque. Quiero solucionar eso al toque para poder avanzar con fuerza. Ya. A ver, ahora sí se escucha, a ver. ¿Se escucha? A ver, a ver. Los leo en los comentarios, chicos, ¿se escuchan? Aún no. Qué raro. A ver, a ver, que puedo separar, que puedo separar, que puedo separar. A ver. A ver, a ver, un momentito. A ver, si no. Ya se escucha. Ya, ahora tengo un toque que solucionemos el toque para poder ingresar Ya No se escucha, ¿no? ¿O sí se escucha? No sé, no sé por qué cuál es ese error ¿Se escucha o no se escucha, chicos? A ver A ver, no veo en los comentarios ¿Se escucha o no se escucha? No, no, puta tierra No voy a bajar, chicos a ver si se escucha dice o sea la pantalla o sea lo que dice lo que oye acá en el video no brother no se lo escucha no se escucha ah vale 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 a ver a ver creo que es caro pero ya entonces déjame ver como podemos solucionar eso ya creo que ya encontré la solución a ver si es eso ya a ver ahora se escucha nada nada no se la escucha bien a ver que puede ser que puede ser entonces para mejorar esa nota ah ya lo encontré a ver ahora sí escúchenlo a ver ahora sí escucho chicos porque no sé qué es lo que está pasando a ver voy a hacer algo ya a ver se escucha ahora acá ahora ahora a ver ya ah se escucha ahora acá a ver se escucha se escucha se escucha se escucha no se escucha qué raro no sé no sé por qué me sale porque ese rato me salió normal déjeme configurar esto bien entonces si no sé por acá no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha No encuentro otra solución, ya que no sé, no me deja nada en el NIT, pero hagamos lo siguiente, voy a, vamos a comenzar, y no hagan el ruido por el momento, y luego voy a tratar de especificarles cómo lo voy a armar, ¿les parece? Respondan con un emoji para basar con ello, claro. Ya, vale, básicamente ya tenemos todo el video en la lista de tiempo, y lo que vamos a hacer primero para no lo cortar por partes todito el video, vamos a ir a la parte de audio, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo voy a escuchar, como el audio no está limpio, vamos a ir a Mind Reduction, ¿por qué? Eso hace que se elimine la voz de fondo, y se elimine la voz de fondo así el sujeto principal, cuando él habla, no se contamine por lo que hay en el ambiente, ¿ok? Ya, y por ejemplo, esto yo lo grabé con un micrófono Rode, que lo pueden ver ahí, que está acá, ¿vale? Y este micrófono Rode solo graba para el lado derecho, lo que tengo que hacer acá es ir a Channel, vamos a poner Live Reduction para que se escuchen ambos lados, ya, ahora sí se escuchen ambos lados, ¿vale? Cuando tengan problemas, por ejemplo, que solo se escuche por un lado y no por el otro, hagan esto, irse a los canales, a los canales de audio y seleccionar esto, ¿ok? Y ahora como se escucha en ambos lados, se escucha más ruidoso, y lo que vamos a hacer, miren, por ejemplo, acá ven estos picos que sacan naranjas, de esos picos muy amarillos, voy a abrirlo acá. Miren, como pueden ver acá, acá, miren, estos picos de acá son picos que ya llegan a su tope máximo, cosa que si se ha hecho así normal, va a reventar mucho cuando la gente lo escuche. Y yo les recomiendo a la personal que cuiden mucho el audio, ¿por qué? Porque una persona puede tolerar un video con baja calidad, pero con un buen audio, o con un audio que sea normal de tolerar, pero no con un mal audio, ¿vale? Eso tiene en consideración, yo les recomendaría bajar a Live Reduction. Vamos a dejarlo acá por parte, bajamos la, ahí está, creo que acá un poquito más, ya, acá está como que mejor porque hay pocos picos. Vamos a dejarla hasta 3 por si acaso para que no se dañe mucho. Listo, 3, ahí está 3, ya, a ver. Ya, por ejemplo, acá, yo mismo hablo mucho, acá vamos a hacer con la B para cortar, ¿vale? Con la B y con la Mayus, cortamos ambos. Luego, con la A, seleccionamos esto, y tenemos que dejar todo porque no están sincronizados estos dos. Vamos a tener que agruparlo para que se corten juntos. Ya. Básicamente, yo siempre, cuando grabo videos, y les doy este consejo cuando van a entrar a su video, a su marca personal, es que yo lo digo por partes, hasta ciertos puntos. Por ejemplo, acá estoy hablando del agua, ¿vale? Y les recomiendo mucho que en esta parte, si ustedes van a hablar delante de cama, delante de la cámara, repitan su guión, el párrafo que van a hacer, que van a hablar, unas 3 o 4 veces, porque no siempre la primera sale. Y es mejor que lo digan todo entero, a que lo digan por partes, porque después en edición, créanme que van a sufrir. Yo, por ejemplo, yo me guío mucho con cada coma. Por ejemplo, ya, este vaso de agua pesa tanto, pum, coma, y después sigue en otra parte. ¿Por qué? Porque si yo digo todito el corrido, mi voz va a comenzar hacia alta, pero luego va a bajar. No sé si les ha pasado que cuando graban con clientes, o cuando a veces ustedes mismos graban, y dicen con un tono de voz alto, luego van bajando. ¿Ok? El tipico es que cada vez te van a dar videos, tanto para ustedes como para sus clientes. Tengan el mismo tono de voz, siempre, siempre, siempre. No comenzar así, luego, pa, bajar. Porque eso les va a jugar en contra mucho en la narración, y cuando corten los espacios vacíos, cuando se los van a mostrar en el video final. ¿Ok? Les voy a dar porque se me hace que la brampa muy rápido. Bueno, seguimos. Ya, miren, está bien el... Ajá, es como una montaña rusa, pero no debe haber una montaña rusa en el tema de la voz. Básicamente, miren acá, el video está bien, pero está mal encuadrado, porque acá hay mucho espacio arriba. Lo que vamos a hacer para tratar de encuadrar es que vamos a tener que meterle zoom, ¿vale? Y tratar de subir esto. Ahí creo que sería lo más probable. ¿Vale? Siempre cuando grabe, por ejemplo, esto creo que yo... No, esto me lo grabó mi amiga, me ayudó a grabar mi amiga, y como me veo en el filmmaker, cualquier cosa he puesto, ¿ya? Yo tengo que acá mejorarlo. Siempre los que son editores saben que tenemos que sufrir en edición para corregir varias cosas. A ver, ya. A ver, ¿cómo se ve ahí? Ya, acá se ve mejor. ¿Vale? A ver, ahí. Ya, este intro no me gusta mucho. Vamos a cortarlo y lo vamos a ir desde acá. Ya. Ya, vamos a cortar acá. Ya. Mael, te he silenciado porque no sé para qué ponés tu micro. Si vas a dar algo, hazlo, hermano, para no entrar con la clase, porfa. ¿Vale? Bueno, básicamente seleccionamos esta parte de acá con A. Y... No, ya. Como se ha agrupado esta soncera, tenemos que cortarlo correctamente. Ok, espérate acá. Chicos, yo me pongo un ratito más en DaVinci, porque en CatGut no me vacila mucho. Ya, vamos a cortarlo acá. Vamos a seleccionar esta parte de acá. Vamos a cortar hasta acá. ¿Vale? Inicia. Inicia hasta acá. Ya. Vamos a desagruparlo porque no me deja, o sea, jalar bien toda esta parte. Apuesto es que en lo personal, o sea, CatGut es bueno para editar, pero hay veces que lo hacen muy complicado ciertas cosas que en DaVinci no pasa ahí. ¿Vale? Por ejemplo, si yo corto esto de acá y quiero tenerlo a la par, no se sincroniza. Tengo que sincronizarlo manualmente para que dentro el audio, como... la... el video se vean todos correctamente. ¿Vale? A ver qué se vea. Ya. Esta parte que no me gusta más, ya que tiene mayor ritmo, y lo que vamos a hacer es... vamos a cortar esta parte de acá y acá iniciar el video. ¿Vale? Acá. ¡Pum! Ahí comienzo bien la intro. ¿Vale? Control... La B es para cortar acá. En CatGut es con la B. El shortcut. Y con Mayus para cortar ambas. ¿Vale? ¡Pum! Ahí ven la línea amarilla. Es para cortar ambas. Y con Control nos acercamos para hacer el zoom. ¿Vale? Cortamos ambas. ¡Pum! Ahora cortamos ambas. Vamos a ver cómo esto se... Control para la verdad real. Acá... Acá estoy... Acá, miren. Acá, como estoy hablando, tengo un espacio vacío. Eso se corta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy día, si nunca llevamos la atención de la gente en menos de tres segundos, nuestro video se va al tacho. ¿Ok? Vamos a cortar esas partes de acá. ¿Vale? O sea... Ya, ya. Bueno, sí. Se llaman su parte y lo cortamos. Acá abajo, también tengo que añadirlo normalmente. O sea, estos son huevaditas, aunque... Aunque no... No son... O sea, no es... gran cosa, pero a mí me jode. ¿Por qué? Porque me malogra la edición en cierta parte. Ya que yo tengo que juntar todo... Y bien, ¿ves? O sea, acá el labio se desplaza. Y tengo que estar moviendo todo esa huevada. O sea, y es un dolor de cabeza, ya que ustedes como si editan con más tiempo, se van a dar cuenta que en estos microsegundos se pierde mucho tiempo. ¿Vale? Ya. A ver acá. Esa parte me gusta mejor. O sea, todas estas veces que estoy repitiendo, chicos, es la parte de la intro. La intro, o sea... La intro tienes que llamar mucho la atención. Si no llama la atención, nos vamos... No la vamos a romper. ¿Vale? Y hoy en día, los que damos contenido están que... Están a tope. O sea... O sea, que damos contenido de cualquier cosa... Vale, le cortamos esto de acá. Esto de acá, a ver, le cortamos esto de vacío. Y le damos para el fondo. Ya. A ver, acá está. A ver cómo se ve la intro, Uy, me gusta. Con B, cortamos acá. Le cortamos acá. Le cortamos acá. Le cortamos otra parte de acá. Y esa parte de acá, lo juntamos acá. Vale, a ver, dice acá... ¿Este es el sabor? Eso. Ya. A ver, acá seguimos con el guión. Y ahí, acá está. Y acá, por ejemplo, tenemos que jugar siempre con lo que sale mejor. o sea, que el texto está en el acabado. Ya. A ver cómo vamos. Ya, a ver. No pasa nada. acá tengo que hablar mejor, pero... Ahí tengo que esperar, la mejor parte. Ya. esa parte no me gusta, esa parte de la cuenta. Chicos, perdón si me, si me, si me entreveron mucho con los shortcuts, con los tajos de teclado, ya que como yo no estoy deteniendo mucho en catput, ya que me he pasado a Premiere, a la inch, el 10%, se me dificulta. Es por eso que a veces creo que las teclas, las atajas de blog, son las mismas que Premiere, pero directo a la inch y por eso es distinto. Vale, así que les pido comprensión en ese aspecto. Esta me gusta. Esta es la parte buena, porque... Joder. A ver, estamos por acá. Ya, acá se parece un, ya. Esto lo juntamos por acá. Sí. Y la guardamos acá. Eso lo ya. Ya, básicamente como estamos acá, ya, desde acá. Ya. A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Siempre corten, corten, corten todos los espacios vacíos. Que no haya ningún hueco vacío, ya que eso hace que la gente se desenganche rápido al video. Y hoy en día todas las personas tienen la atención de un simio. O sea, se... 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 ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es esta palabra? ¿Qué puedo decir? Se desenfocan rápidamente. Ahí está bien. Con la B, cortamos acá. Bueno, acá. bueno, 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 no me gusta. Acá es. No me gusta esa creación. Está buena, la primera está buena. Lo botamos acá, lo botamos acá. Estas partes acá, como no vamos a utilizar, vamos a... ya. Esa parte vacía acá, lo voy a cortar. ¿Vale? Esa parte de porción de acá. ¿Vale? Ajá. Vamos a hacer. Ya. Ya. Vamos a... Vamos a juntar los espacios vacíos. Vamos a juntarlo mucho más. Llegar. Ya. Se les acaba. ¿Vale? Básicamente, lo dejamos hasta acá. ¿Vale? Y eso, vamos a ver acá. De acá. ¿Vale? 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 De acá, dije una... 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 una pavada, tipo una... tipo un meme. Vamos a cortar esto. Chico, por ejemplo, cada vez que, por ejemplo, se van a hacer bromas en videos, lo más recomendable es que se hagan blanco y negro. ¿Vale? De que hoy en día el... hoy en día el humor vende mucho y más en Perú. Porque el humor hace que la... que la atención de las personas no se desquite de lo que está viendo. ¿Por qué creen, por ejemplo, acá en Perú, que el programa Hablando Huevadas tiene mucha gente. O sea, como tiene mucha gente, tiene mucha gente. Lo miran millones de personas cada video que tienen. ¿Vale? Y es porque el humor conecta mucho con las personas. Ya que aparte, ojo, la gente no va a entrar a redes sociales para... puta, para aprender. La mayoría entra para huevear, básicamente es eso. ¿Ya? Y lo más recomendable es que también ponen a veces como el humor. siempre y cuando no se... no parezcan como ciertos que de a lo mejor tendrían que hacer cualquier cosa para hacerse virales. ¿Ok? Básicamente sería ello. Dame un... Ya. A ver, seguimos acá. Ya. Eso es un tipo meme que chistoso que dije. Y... seguimos. ¿Vale? Vamos a poner todo acá. Eso, por ejemplo, estas ediciones se pueden tomar entre dos a tres horas a hacerlos. ¿Vale? Depende de mucho de qué nivel le quieras actuar al resultado final. ¿Ok? Acá está bien. Me había hueviado. Había dicho en vez de cuántos pesos este vaso. Había dicho en cuántos pesos está agua. Vamos a poner acá. Ya. Igual, chicos, si ustedes quieren volver a ver esta masterclass, lo voy a subir más editado en YouTube. ¿Vale? Si se suscriben por ahí, me ayuden un montón. Estamos a casi nada de llegar a los mil suscriptores. ¿Ok? Y vamos a hacer contenido mucho más cinematográfico, mucho más profesional en YouTube. y está bien, señor, bacán, que se lo ve ahí. ¿Vale? Ahí está bien. Acá, lo cortamos ahora sí. Básicamente, este es mi estilo de edición que yo hago para ayudar más rápido. Y así avanzo más rápido. Acá. Por ejemplo, yo sé que esto se pasa, acá no voy a hablar nada, porque es que veo la onda del audio. Y cuando veo esto acá, por ejemplo, acá ya sé que empiezo a hablar, porque es que voy de frente ahí. ¿Vale? ¿Vale? Y acá, por ejemplo, esa parte es la buena. Vamos a cortar esto bien. Uno, cortamos. Esa parte acá lo cortamos también. Ya. Acá está. ¿Ves? Ya. Ahora sí. Esa parte está bien. No pasa nada malo. Para acá, aunque sigue. Ya. Acá lo vamos a cortar. Esa parte acá no va a ir, porque no, no le, no le, no le ha sentido. Acá es. Ajá. Ya había un detalle que tenemos que mejorar acá. Es que, acá viene espacio vacío. ¿Vale? Gramos de acá. Vale, acá tienen que ser muy meticulosos, pero créanme que en esos microsegundos, los microsegundos cuentan demasiado. Cuentan demasiado. Se los digo porque yo había editado en lo personal más de mil videos. ¿Vale? He editado más de mil videos y quiero que esta es la clave. Los silencios vacíos. es razonable. Pum. Y acá, acá ahí. ¿Vale? Buscamos una más línea de tiempo que no se desordine con esto mucho. Ya, ahí está. Ahí está. Acá, no se ha hablado nada y puede ser que yo no lo voy a ver en esta parte porque sé que lo que voy a hablar es acá por los puntos, por las ondas que hay. ¿Ok? Si me están entendiendo esa parte, a ver, manden emoji, manden fueguitos para saber que están acá conmigo presentes. Let's go. A ver. Listo, listo, listo. Perfecto, hermano, soy Cristian. Estás ahí atento. Ya. Ya casi sí. A ver. Hasta también cuando van a hablar de cámaras, la gesticulación, el uso de las manos influye mucho al poder que le van a dar el mensaje. ¿Vale? No, esa parte no. Esa parte me gusta más porque le encuentro más sentido al lenguaje corporal de la persona. Bueno, no te pasa, me pasa. A ver, acá ya estamos acá. Ya, listo. Uh, acá estamos. Ya. A ver, acá. esa parte no la voy a utilizar, así que la descarto y lo jalamos hasta acá, Brox. Ya. A ver, acá. Acá no, esa parte no vale. ¿Vale? Este es un reel medio chistoso que he hecho. Ya cuando lo vean van a entender el porqué. Capaz no se escucha el audio, pero yo sí lo estoy escuchando. ¿Vale? Acá, miren, acá hay un momento de silencio y lo que voy a hacer es, voy a cortar esa parte de ahí para que la montañita entre de frente porque ese es un tipo de montañita la que ven acá. Parece un tipo de montañita que va subiendo. Y lo que voy a hacer es para que no se pierda la contención del audio, vamos a cortarlo hasta, vamos a cortar esta parte hasta aquí. Y ya está. Y cuando abre no se sienta cortado el audio. Acá. Esta parte no está buena. Acá creo que es el peso bueno. A ver, acá está. Acá es, esta es, este es el chat. Cortamos acá. Ya. Acá lo cortamos. Y acá. Ya está. Acá. Hasta ahí. Vale. Acá. Vamos a cortar esto porque no hay espacios negros. Acá, a ver acá. A ver acá. Ya. A ver acá. Bajo muy rápido la cabeza. Tips a los chicos, que cuando van a grabar videos así, no bajen al toque de su cabeza porque van a tener otro tipo de problemas como yo, porque me dicen y me hablo, pongo el toque bajo la cabeza. Si me tratan de tener la cabeza cuando hablan unos dos segundos o hasta uno mínimo hacia la cámara o hacia el varón también, ¿ok? Acá estoy abajo. Acá ves, acá me pido más quieto y no tengo ese problema. Por eso es que voy a usar el primer clip en vez del segundo clip. Ya que no quiero, no quiero que que cuando, si cortes, el sujeto principal me lo hacía abajo. ¿Ok? ¿Siguiente? Seguimos. A ver acá. A ver acá. Ya. Seguimos. A ver hasta acá. A ver acá. A ver acá está bien. A ver acá. Vamos a seguir, seguir de acá. A ver. Ya. Vamos a seguir de acá. lo que lleva ahí. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya tenemos esto por acá cortadito. Ya. A ver, a ver acá. No me salió bien esa parte pero son cada vez risa. Ya. A ver, a ver dónde estamos acá. Acá. Ya. Esa parte es el meme, así que yo sé cómo voy a usarlo para conectar más rápido con las personas. Vamos a ir de esa parte ahí. A ver acá. Ya. Seguimos. Ya. A ver. A ver acá. No, acá tengo que conectar bien con el troleador acá. Es acá. Acá acaba. ¿Vas a ver dónde será? Luego pum. Luego pum. Disposos vacíos para que no mueran ahí los videos. cortemos esa parte de acá. Vamos a utilizar esto rápido. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, y seguimos. A ver. A ver. Ya. Ajá. 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 Vamos a tener por todas esas partes vacíos. Ya. Acá está claro. Acá está el mío. ¿Vale? Para que no haya ningún, ningún espacio vacío. Acá hay, acá hay espacio vacío. Sí. O sea. Ya. A ver acá, esa parte de acá vamos a usarla más adelante. Vamos a cortar esa parte de acá. Y ya. A ver, vamos a escuchar acá. Ya. A ver, a ver, acá no hablo nada hasta el momento. Hablo acá todavía. Sí, esa parte está lo corto. Porque no lo necesito. Ya. Seguimos. joder. A ver. Acá está. Ya. Esta es la parte más complicada, chicos, a veces del video, que es cortar todos estos espacios que a veces son un dolor de huevo, sinceramente, porque si tu cliente o tú no hablas bien, tú vas a tener que sufrirla, como en mi caso que me demora entre 5 a 10 minutos hacer un video así, por el mismo tiempo y por las mismas veces. Habla, deante cámara, pues. Sabemos que está después el tema. Pero básicamente ya. Tenemos acá, ahora acá. esto me gusta más, pero esto me gusta más, solo que, miren, alto y bajo. ¡Esa huevada de cara! Ahora digo eso, pero no bajo la cabeza. Cosa que voy a tener que usar la primera, aunque la segunda me gusta más que la primera, pero no. Es el nuevo huevón que puedo hacer. De pronto. Vamos, igual tenemos que seguir, no podemos bajarle. Vamos, ya. Vamos a tener que cortar esa parte y acá se duro. Acá, acá. Si se va a abrir bien. Acá, esta vez se hace duro. vamos a ir. Vamos a ir. eso es ahí, tenemos contaditos ahí, acá, ya, acá está, esta es la parte de la moraleja del video, ahora sí que vamos chicos, un video se estructura, un guion de un video se estructura lo siguiente, gancho, que es lo que tú tienes que llamar la atención de las personas, de ahí viene la parte de la historia, que tienes que contarte una historia de lo que vas a contar, ¿vale? por ejemplo, ¿por qué la historia? porque la gente cuando entra a redes sociales, todos tienen la atención de un niño cinco años, y cuál es la mejor forma de contar algo, es a través de historias, de historias, nada más, cómo contar algo, el storytelling, ello, ¿vale? acá por veces que hago el juego de la botella y con el vaso por ejemplo, hago algo de la botella, que desde el vaso con agua que pesa una tonelada, ¿ya? porque el vaso del agua pesa una tonelada, no es por lo que pesa, sino por cuánto tiempo tú lo sostengas, esa es básicamente la historia, ¿vale? y de ahí tengo que acabar con una moraleja, siempre para que la gente entienda el porqué de la historia, esa moraleja y cuando contamos una moraleja, ya les es más fácil al que ve el video entender ello, ¿vale? entender ello chicos, y todos los videos tienen que acabar con un CTA, ¿qué es un CTA? es un call to action, un llamar a la acción, básicamente un CTA te hace lo que tú quieres, lo que esa persona haga después de que vea tu video, por ejemplo, la típica es, siguen para más contenido, ¿vale? es una buena, o siguen para más valor, o por ejemplo, hay una que es más larga, ¿ya? que es, mi nombre es, ya mi nombre, si no eres ni machuca, soy experto en contenido, si quieres vender más contenido sobre esto, siguen por aquí, ¿vale? ¿por qué yo no digo, siguenme en Instagram o TikTok? ¿por qué? porque si subes ese video a Instagram y a TikTok a la vez, el algoritmo lo reconoce, yo sé que la gente no, yo sé que lo baje tu video, ¿ya? que lo baje un poco, no mucho, pero que sí lo baje un poco, ¿por qué? porque Instagram y TikTok no quieren que las personas se vayan de su plataforma, ¿por qué? porque mientras más tiempo estás ahí en su plataforma, les haces ganar más dinero a ellos, ¿ok? haces el negocio de raro, no se les haces. a ver, acá, ya estamos acá, ya falta un poco ya, estos son cortes rápidos, a ver, acá, ya, a ver, acá, ya, 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 Gracias. ¿Ves? Acá ya acabo con la moraleja. Acá soy una parte de la moraleja ya. Quieren, chicos, que les enseñe o les enseñemos también porque el que es un experto en esto es Sebastián, que es el copywriter de mi agencia y también es mi socio. Entonces, ¿quieren que les enseñemos a cómo armar buenos guiones para sus videos o para sus clientes? A ver, respóndeme en las historias. Sí, 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 hermano, sí, hermano. Ya, vamos a hacer más dudas con ello. Esa parte no me gusta. Sí, capaz esa masterclass lo prolonguemos para la siguiente semana, ¿ok? Para que así se vayan educando más constantemente, chicos. Sí, 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 sí. Vale, acá. Ah, ja, sí. Acá tengo que seleccionar esta parte, acá este vacío para que no se vea eso vacío feo. Ya acá. Ya, acá abajo. A ver acá, ya, seguimos, seguimos. A ver acá, ya, 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 ya. Ya, vamos a hacerlo. Es la parte más aburrida, sinceramente, gente, de targar un video, los cortes. La parte que más me vacila es la parte de poner los efectos y poner uno que otro overlay y música y sonido. Esa es la parte que me da risa. Ya, ya. Esa es la parte más chévere. A ver acá. Ya, a ver acá. Ya, acá está ahí. Pum. Sería acá. Un buen engancho. Ya. Este es un buen video, este es un buen engancho que hemos hecho, buena idea de contenido que hemos hecho para este video. Buenas tardes. Vale. Buenas tardes. la casa parte ¿verdad? 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 Ya. Ya está. Es una de dos, que si tú vas a vender algo, que vayan hacia ese perfil, para que les vayan a hacer algo directamente, o que te sigan, porque igual ya se nutren con tu contenido que vas a ir subiendo constantemente, es otra opción. Pero siempre tienes que acabar con un corto axón en tus videos, para que la gente haga algo por acá de tu video, pues es que así lo va a hacer, vale si lo va a hacer, cuando tu video está bien estructurado. Ay, que no juicio. No, 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 ya está. Ya está. Ya. A ver, acá. Acá, miren, imagínate que va a ser rápido. Bueno. Acá. Acá debí cortarlo para que no se vea esa parte. Acá. Acá. Acá, este por lo que me va a citar. Acá. Ya. Vamos a juntar esto bien. Que te pasen estos videos así, son más... Es fácil de hacer, porque ya hay una estructura, pero para hacer un video cinematográfico, ahí está, ahí está la chamba, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente un video más cinematográfico, más elaborado, es un chambón en el sentido de que tú fluyes con tu creatividad. Le gustaría que cuando acabe esto les muestre un video cinematográfico que les hice a uno de acá de Arequipa. A ver, os leo en los comentarios si quisieran que las muestre. Eso, claro. Eso es en Da Vinci. No es en Cato, es en Da Vinci. Porque quieren que las muestre igual, ¿eh? Pásenme la voz nomás. Yo les sigo. A ver acá, seguimos acá. Acá, la parte de acá. Ahora, seguimos acá. A ver, no sé cómo se ve bien. Acá estamos. Ya, acá, 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 acá. Acá que me acabo con el video. A ver acá, ¿qué falta acá? No, 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 no. Acá. 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 Acá siempre, cuando ustedes van a hablar, díganlo la mayor cantidad de veces posible para que se entiendan mejor el mensaje, ¿vale? Eso me gusta. Ya, acá acabo el video. Acá se ha huevadas, ya, pero ya. Básicamente, eso sería el video que van a ver acá. Vamos a huevadas. Básicamente, acá quedaría el video. ¿Vale? Entonces, quedaría acá. A ver, vamos a ver esa parte de acá. A ver. ¿Qué fue? Ya. Ya, esta voy a asuminarla porque esta parte es lo mismo que se repite. Ah, si no, tengo que asuminarla con el cuadradito. Ya, ahora sí. Ya está todo ya. O sea, básicamente, ya tenemos cortado todo el video. Igual hay que darle una corrección. Acá hay que ver la primera corrección. Chicos, acá los detalles cuentan, ¿ah? Mira acá, está vacío. ¿Eh? Pack. Vamos a aportar esa parte ahí. Vamos. Listo. Juntar todos los videos. Ya. Ajá. Ya. A ver acá. Acá. ¿Por qué acá? Acá. Ya, a ver. Acá. A ver, seguimos por acá. Ya. Joder, a ver si no tienes agua. A ver acá. A ver acá. Acá, básicamente sería acá, acá, vamos, ya, a ver, seguimos acá, acá, vamos, ya, acá, vamos, ya, acá, acá, Acá hay un vacío, ¿vale? A ver, acá hay un vacío grande Acá también A ver, acá Acá A ver, acá A ver, acá Ya, a ver, acá estamos Ya Ya, a ver A ver, acá hay un vacío Ya, a ver A ver ahí Ya, ahí estamos viendo Ya, ahí A ver, hay que ver el video Ya Chicos, acá vamos a la peor parte que hay para mí Que es cortar, ¿vale? Ah, se va a tomar de cáncer demasiado Porque tengo que ser muy meticuloso Con todos los espacios que hay A veces los espacios de silencio Tenemos que cortarlos para que No se Se aburre la gente cuando vea tu video, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? La parte más simple La parte más simple Esta es la parte de relajo Vamos a Vamos a poner la música de fondo Ya para No No aburrirme Voy a poner la canción Gente, tengo una canción para ponerla de fondo Una cancioncita Ya Ya tenemos la canción de fondo Vamos a hacer el siguiente Vamos a ir acá a textos ¿Vale? Todos Hasta ahí claro Todos hasta ahí claro, chicos Hablen Todos ahí claro A ver Mael ya Bacán Los demás Los demás Los demás Los demás Los demás Ya Perfecto Así que ahora viene la parte más simple Ya Vamos a entrar en la parte De hacer subtítulos ¿Vale? Vamos a ir acá a AutoCaptions Sí, ven AutoCaptions Vamos a poner acá No en árabe Si no en español Espano De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Mañana Esperamos que carguen Depende mucho de la cantidad del video Cuando dure Y después de eso Si tuvieron Durante 30 segundos Por acá está Miren Nos da La tipografía Está más opaca Que las patadas Y hay que volcar Una tipografía Que lleve mucha tensión Por ejemplo A ver Una bonita Esa acá Ya está cargando Acá A ver Que cargue 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 Lo malo De esta tipografía Chicos Es que No me gusta En el sentido De que No sale Todo La tipografía O sea No sale todo Una tonelada Una tipografía A ver Miren Ven las Tildes Ven las Tildes Como se ve Chiquitas Y feas Parece Feo Me gusta Pero no le veo Nada mal Estoy haciendo corregir Pero miren Vamos a contar Más la letra Y yo siento Que para darle Un toque Más pro Al video Como tal Vamos a contar Más arriba ¿Vale? Miren Normalmente recomiendo Chicos Que cuando van A utilizar Tipografías La letra Este por acá ¿Vale? Acá no Y acá Acá ¿Por qué? Ojito Cuando ustedes Hacen un video Miren Acá La parte de acá Va a la descripción ¿Vale? Porque va para Rips Va a la descripción Acá están los likes Y acá está la parte De for you ¿Vale? O sea Siempre tengan Eso en cuenta Para que no No la No la freguen Con ningún video ¿Ok chicos? Hasta ahí ¿Todo claro? Sí maestro Ya Acá tenemos Una tipografía Básicamente Me siento Un poquito Plana la imagen Y lo que vamos A hacer es lo siguiente Voy a buscar Una imagen De some google A ver acá A ver acá Ya A ver Pondo color negro Voy a buscar Ya Y se preguntarán ¿Por qué color negro? Esta parte acá Vamos a descargarla Guarda Desde como Ya Descargar Negro Ya Ya lo guardé Volvemos acá Vamos a buscar Esa tipografía En dos cargas Ya Vamos a ponerla Acá encima ¿Por qué lo ponemos encima? Vamos a hacer El siguiente Vamos a agrandarlo Más Esto de acá Vamos a ponerlo acá A la altura ¿Por qué? Vamos a Ponerle En mask Horizontal Vale Vamos a Voltear esto Ciento Ciento Pum Ya Esto de acá Abajito ¿Vale? Cosa que Hacemos esto ¿Dónde está? Esta La máscara Máscara Ya Vamos a Vamos a Fundar algo Ahí 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 está Ahí ¿Vale? Ahí Está bien Para el hecho De que Se genere Una tridimensionalidad A la hora De 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 Que los videos Seguen tan planos ¿Vale? Ahí Yo estoy pensando Chicos En poner la tipografía Más Esa acá ¿Por qué? Porque el amarillo Con el azul Es un color Muy complementario ¿Ok? Este acá Me gusta más Esta abajita Es el Orange Steel Es famoso Color que Maneja mucho También en edición De videos Es común En la Colorización De videos ¿Vale? Acá Chatge 24 Un golazo ¿Vale? Después de reciente Crea A un Sí Un psicólogo Sí, ¿no? Psicólogo Psicólogo Tomando Tomando Un vaso De agua Mientras Esté Dando Una charla ¿Vale? Charla Y que Esté En Formato Vertical Paz Esto básicamente Lo tienen Con 3GPT4 Lo pueden comprar Por 20 dólares De forma mensual Créanme que lo vale Tanto para esto Como para otras funciones más Que yo lo tengo dentro Ok Básicamente Me voy a Ayer Todo el inche Ya Podemos acá Hasta que tarde Vamos a ir A sonrear Ya Vamos a meterle Una inca Para que sea más chévere Vamos a meterle Acá A dimación Chicos Y el zoom in No me gusta eso Eso me gusta más A ver No es más chévere A ver Acá A ver A ver No Eso me gusta más Pero muy lenta No tampoco Voy a ver En 6 Voy a jugar acá Con esto Acá Que eso Que nos juegan mucho Los Los Firmen Que gringos Con la Con la cara A ver 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 Hay una Hay una animación Que es bien chévere Chicos Que Lo podemos utilizar para Para sus videos A ver 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 ¿Dónde está Seguido Yo creo que Seguido A ver, no reconozco mis pájaros que cae, que fue ahí. No, está muy abajo, muy arriba mi video. Vamos a bajarlo acá, lo que está acá. No reconoce, qué raro. Esto es lo que queda, está bien mostrado ahí, ¿eh? Qué raro. Chicos, cuando van a editar, siempre tengan eso presente. La altura en los ojos, cuando hagan zoom, o cuando estén haciendo algo más lejos, o sea, así, o meterle un zoom. Siente que está siempre a la misma altura. Fíjate, esta acá ya, y luego, mira, vamos para la parte de atrás. Acá también, mira esto, mira. ¿Ves? No está cuadrado. Y lo que vamos a hacer es volver a este video, vamos a bajarlo mucho más, para ver si es en la altura. ¿Ven? A esa altura. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve un video siempre mira los ojos, siempre mira los ojos. ¿Y eso qué por qué? Acá le voy a poner algo que me gusta. Voy a buscar acá más mis recursos audiovisuales, que eso lo van a tener cuando caigamos las más teclas, ¿vale? A ver, está listo, listo. A ver, está listo. Suena bastante, ahí viene la cuestión personal. Ahí las decisiones, las uso bastantes. Después tengo el tema de los dos. La casa. Tengo varias Yo utilizo más estas de acá ¿Qué hice? Ya Pondos no lo van a ver en cualquier lado Yo los he comprado hace poco Desde los que había dejado tenía gringos Y si ustedes se quieran hasta el final del video Los voy a regalar ustedes ¿Vale? Bueno, esta parte no la voy a utilizar ahí No me gusta Vamos a ver si la foto yo cargo ya Un psicólogo ¿Qué le parece la imagen? Que en su mano Tenga un vaso de agua Un vaso de agua A ver, a ver Esta es una buena idea Porque si me sacan buenas imágenes No serían nada mal Si, no, para hablar de finanzas Por eso es que le puse que me tengo un vaso La verdad es el psicólogo Psicología Y el cerebro acá A ver Una vez que alguien nos saca Que nos saca porque de acuerdo a ello Nos movemos A ver, a ver, a ver ¿Está mejor? ¿O no? Está mejor Acá va a ser La descargamos Ya Y la vamos a meter a la A la A la A la pista Acá vamos a ir A la descargada Hay un defecto que quiero hacer acá Pero No sé No sé Porque no No me deja O sea El 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 No sé No sé Que tiene el cap Conmigo Que no me deja Esta software Espera Adjustment layer Stabilize No No está Seguro Mask 6 6 Ah Esto le da mi rostro Ah Me limpia el rostro Miren Esta es Solcera Miren Miren Me limpia el rostro ¿Han visto? Puta Esta es para las chicas Les da llorar un montón Ah Lo voy a seguir ahí Ya está ahí 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 estoy bien White edge No Ya está ahí Ahí Yo pensé que No No Era El Este Lo que quería hacer Vamos a hacer una cosa Ahí lo que es Movimiento Que lo vi bien Bacán En face Hacer Beauty Guadillo A ver Acá vamos a ver Acá vamos a ver Acá vamos a ver No Acá Acá están los efectos Sí Acá están los efectos ¿Vale? Que cargue Y podemos usar bastantes Cosas No Este video Acá vamos a hacer A ver A ver No Está acá No 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 Está más Esto Chévere C C C C C C C A ver, acá, acá. No, muy lento. A ver, acá. Muy lento, acá. No, pues, ¿por qué le voy a poner eso si ya tengo la transmisión de acá la principal? Ah, no, se salió. Vamos a ver acá. El in, acuérdese, in te sentaba o te salía, ¿vale? Acá lo tenemos acá. Yo no sé por qué me gustaría ponerlo con un efecto. Eso me gusta acá. A ver, acá, 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 acá. Chicos, si su computadora no es un móvil pro, les recomendaría que no se vayan a enfadar con los efectos porque puede que sí se bloqueen, ¿ah? A ver, voy a ver esto acá, acá. ¡Ah! Mira esta huevada. Y ese es el por qué. ¿Saben qué quiero hacer? Lo voy a agrandar. ¿Qué les parece? Acá, al sentido de esto, ¿vale? Porque si yo quiero agrandar la letra acá, se agrandan en todo. Así que el sentido de acá. ¡Pum! Este lo voy a poner bajancito. ¡Pum! Estamos acá. Y este es el por el qué. Y este es... ¿Por qué carajo no sale? ¿Por qué? ¿Ves? Eso no me gusta. Ese de la... Creo que solo como sé el por qué es... ¡Oye, no sale! ¿Por qué? ¡Qué raro! Pero sí pasa a veces con estos tipos de... Proveracías, pero... Voy a tener que poner la mano. ¿Vale? Porque si no, no va a tener... Lógica mucho en ningún... Ni... La pregunta que quiero hacer... Entonces... De nuevo, voltamos... Entre 4 y 9, ¿verdad? Sí. O... Sí. Sistema... Boundary... No sé si es de la Instagram, supongo. A ver, ¿cuál tipo de acción puede ser? Vamos a buscar... Vamos a ver... No es acá. No, está fea, ¿o? Está feísima. Voy a poner una bonita, una bonita, una bonita. Eso está pasando. La tipografía no me gusta, está muy mala. Y esto es una tipografía... Bueno, mejor que esté así. Y no tengo ningún template... Para que no se me lea esto. Acá se va a cruzar la tipografía que más se aneja, ¿vale? Así que... Es esta acá. Uy, se acadeó el self-solve. Ya estamos acá. Vamos a poner... Vamos a poner stroke... Para que separe el fondo más rápido. Vamos a poner el glow... Para que viene... No va a ser el flow de glow acá. Chiquito stroke... No me gusta como que es... El glow... Vamos a meter el glow... El glow básicamente es para que... Tenga un tipo... O sea... Eso difuminado alrededor. ¿Vale? En el glow. Solo que no me gusta... Como se lee ahorita. Así está bien, creo. ¿Vale? Acá está. Y así. Y este es el... ¿Por qué? Ahí, ¿no? Y acá... ¡Pum! Acá lo que vamos a meter, chicos, es una transición. ¿Vale? Pueden usar el mismo catboot... O si tienen... Overlake, que lo voy a dar yo... Lo vamos a pasar, ¿vale? No sé, uno de acá. Miren acá. A ver... No me gusta el flare. Está muy... Yo lo uso en muchos lados, ya. Es acá. Acá viene la casa. Y... ¡Pum! ¿Ves? Acá van. ¡Pum! Ahí está bien. Vamos a bajarle un poquito más segundo acá atrás. Y acá está. Entonces vemos al psicólogo que está por acá. Vamos a ver las imágenes del psicólogo. Acá. Ya. ¡Pum! Chico, no tienen que hacer esa edición de Super Pro para iniciar, ¿no? Porque esto es una edición que si la gente te paga, pero es simplemente tener un buen ritmo de edición, ¿vale? Acá. Y esto vamos a crear un efecto para que sea Pro. O sea, para que sea dinamismo, para que sea Pro. Vamos a crear una animación chévere. A ver, acá. A ver, acá. No me gusta esa animación. Vamos a jugar una que sea más chévere. Dice... Ahí está, acá puede ser. A ver, acá se escucha... Ahí viene. ¿Qué tal? Que acá la vamos a hacer para que se haga movimiento. Vamos a poner acá en animations, en pombo. Acá viene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Han visto eso? O sea, dinamismo, se ve chévere. Y acá te vas a poner desde el inicio las tomas para que no se vea. Acá le doy un blanco y negro. Acá vamos a poner un blanco y negro. Vamos a hacer adjustment. Y en... Yo lo tengo en inglés, ¿vale? Adjustment son configuraciones. Como se lo puso, se dice en español, ¿vale? Y vamos a hacer acá saturación. Cero. Para poner el blanco y negro. Y acá es... Ya. Y como quiero que se vea más pro, voy a meterle desde el inicio acá. Vamos a usar los famosos keyframes. ¿Qué son los famosos keyframes, chicos? En la parte de cada audio, en básicos, vamos a seleccionar este. ¿Vale? Vamos a... Bóndelote este acá, ¿vale? De la entrada. Vale. Aquí no creo que no se vea nada mal el video. Ya. Y vamos a seleccionar en cuadernos. Ah. Sobrano. Vamos a seleccionar acá, la colombita de acá. El blanco que se llama keyframes. Y ya vamos a irnos al final del video. Al final del último, vamos a meter un pequeño zoom. ¿Vale? Para que se vea así el video, miren. Y, pero para que no se vea tan monce, ¿eh? Vamos a meterle un overlay anci antiguo para que se vea más propres. A ver, acá, 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 acá. No me gusta, a ver, ¿cómo se vea? ¿Cómo se vea? Ah, no me gusta. Ah, no me gusta. El fono es ser monce, pero puedo ponerse acá, miren. Pero sí, está muy quemado. Está muy fuerte eso, el overlay. Lo que voy a hacer es bajar la intensidad. El noise y el filtro. El sharpen. No me gusta si está bien, no decimos. Ahí, a ver, vamos a ir. No me gusta porque se vea muy chiquito. Voy a poner para que sea mejor. A ver, a ver, a ver, acá. Ya, esa está bien buena, pero miren. La atmósfera está muy cargada, acá le dejamos el filtro. Ahí está bien. Stickers. Ahí está bien, stickers. Textura. Sharpen. Acá está bien. Ya, la parte del video está bien, pero ¿cómo podemos hacer que este video se haga más pro en el sentido de la voz? Vamos a ir a la parte de la voz. Vamos a ir a Voice Charger, donde vamos a jugar con algo, ¿vale? Acá. A ver, acá. Echo. Y llegaste en mi sombra. Y aunque no lo voy a dar este turn. Pasamos que duelen a quien... Y después de todo. Y después de todo. Y después de todo. Y después de todo. Hay que decir. Acá está bien. Esto es como que vos más. ¿Te acabe? Acá. Por acaso hacerle un poquito de zoom out Y acá Ya, y en teoría es lo siguiente Acá Es doscientos a doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta ¿Qué? Doscientos cincuenta Ya está Acá 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 no tengo un zoom Está ahí Los ojos están bien encuadrados ¿Ya ves? No están bien encuadrados Cosa que ya solo tienes que subir más arriba Acá Ya, ahí si teoría no se cuadraba Ahí está Es similar ya Ya, ahí estamos bien Voy a ver si tiene megáfono Tiene megáfono, ¿no? Megáfono acá también Acá Y acá también bajamos el tema de la saturación La desearme no es que no hay No sé si es feo ya ¿Cómo siguen acá? Atmosfera Sharpen Sharpen acá Texturas acá Y acá Y acá Y acá Vamos a ir claro Y luego una sensación chévere Que he visto que tenéis que hacer un montón A ver, a ver, a ver A ver, a ver Este es el uso de utilizarlo Chicos Acá Mira, acá Ah, no Acá la sensación Sigue hablando con el psicólogo Ah, no Acá 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 No se ve Bueno, vamos a pasar Ya, ahí está Ahora sí, acá Sí, ya se acaba La transmisión Y cosa que podemos aplicar Overlay Pro A ver A ver A ver Ahí está 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 por ahí para el chat acá te puedo tener un siempre que se llame ahora bien a ver ahí ya va a llegar bien acá le voy a notar un zoom para dar ese ese toma de misterio yo te entiendo el video ahí acá vamos a ponerle un módulo que me gustó a mí 90 vamos a agrandar esto acá vamos a poner en ads normal para la transición y vamos a acelerar esto esto es una transición, ok? para mí me gusta hacerlo así ahí baja ok entonces voy a agrandar esto más acá y voy a ponerlo acá simple simple chicos o sea básicamente es eso hasta aquí todos tienen alguna pregunta alguna duda para ir respondiendo las relas a ver los escucho los leo los leo los leo a ver chicos a ver los escucho ahorita vamos a poner aparte los efectos de sonido ok y acá también lo voy a poner a ver a ver si hay alguna pregunta alguno o dos chicos para aclararse la chat ahora tengo efectos de sonido que los uso bastante siempre uno para decir la intro que es el chis chunit sonin a ver el dink el dink me lo uso bastante a ver dime hermano Manuel una pregunta esos efectos de sonidos hay este de color azul ¿verdad? con amarillo con un color naranja ¿cuál? y eso para que este donde están los efectos de sonidos ahí donde los importas ¿a esa parte de acá? ¿o cuál? sí pero sí ahí más abajo ahí en las líneas tiene de color naranjita ¿esto? ¿de arriba? ¿esto? sí sí tiene color amarillo ¿verdad? ya hermano eso es o sea todo esto lo que voy a sacar hermano son los niveles de la ganancia del audio ¿ya? eso es toda la ganancia del audio y por ejemplo cuando esto tiene amarillo ¿qué significa? que está llegando el límite que el audio se va a saturar y se escucha fuerte en vez que se escuche así se escucha así ooooh se escucha fuerte duro cosa que no es nada agradable al oído de la persona ¿ok? por eso es que yo siempre por ejemplo este video o sea este video lo baje el labio a menos 3 ¿vale? porque me dice si vuelvo a 0 ¿cuántos picos tiene? o sea y el video el audio va a hacer que sea muy saturado a menos 3 a menos 3 ¿por qué? porque si no cuidamos el audio la gente va a pasar el video se va a aburrir ¿vale? claro claro ok muchas gracias la demanda básicamente sería eso respecto 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 a esto ¿vale? algunos chicos ¿qué qué les parece a los demás? los escucho los veo ah también hay un segundo que les quiero mostrar déjame acá a ver acá a ver acá voy a crear algo voy a crear una imagen en comía que diga esto quiero que a ver que crees un círculo negro que tenga cara de miedo cara de terror cara de terror y que simbolice el miedo en un formato bueno acá quiero hacer un efecto que he visto que muchos lo usan y también lo peor que te lo usan de ojo ok chicos básicamente es eso ya para el cargue que le crea la imagen pero hasta el momento alguna pregunta alguna duda que tengan chicos a ver los lea en los comentarios y ya a ver que el fondo sea a ver que el rostro el miedo esté arriba y abajo esté una persona muy pequeñita lo que quiero hacer es que sean dos imágenes la cara el miedo de abajo una personita para que se simule que sea el miedo o sea el terror de hacer algo nuevo y simbolizarlo como ello vale porque esta cámara no me llama mucho la atención vale hay que esperar que cargue la guía para ver que podemos hacer con eso pero chicos está ahí todo claro a ver todo claro está ahí chicos a ver a ver a ver todo claro todo claro ya oh y miren esa imagen está buena está buenísima esa imagen ya la vamos descargar acá la guía es bacán y acá es el miedo acá pum a veces estos efectos que voy a hacer son un poco más quemados son más más como que toma tiempo hacer tonceras pero créanme que vale la pena acá el miedo vale voy a achicar esto de acá voy a volver a la ganchita y voy a hacer esto acá voy a duplicar la imagen ¿por qué? porque la imagen que está acá la principal es la de fondo y la de acá vamos a cortarla mira vamos a ir hasta acá donde dice autocot vale ¿qué es lo que se va a hacer esto? que va a recortar solo el personaje y vamos a poner a colocar vamos a poder colocar algo de fondo ok vamos a cortarlo acá 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 esperamos que cargue se está realizando como pueden ver procesando si tu computadora tiene potencia va a ser alto porque si no tiene mucha potencia se demora ok y ahora tenemos cortado ahí pueden ver ¿vale? ves la de atrás vamos a poner a su mismo para que no se desnivele mucho y eso acá tenemos nuestra imagen de acá de miedo vamos a cortar hasta ahí y vamos a vamos a poner encima ok encima para que bien no 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 ya porque vamos a esto porque bien tenemos que estar acá en basics y bajarlo al 3 para que se vea así ¿vale? pero esta imagen de acá la vamos a subir un poquitito más que se achique un poquitito no bueno voy a poner la imagen un poquito más grande porque no se va a ver la personita ¿vale? y eso se mejoró pero vamos a dejarlo ahí ¿vale? no se ve tan mal pero vamos a dejarlo ahí y lo que vamos a hacer es esto siguiente vamos a dejar las animaciones una que nos traiga para arriba o sea que venga de abajo hacia arriba no 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 o en ninguna de abajo para arriba ¿qué fue? ahora acá en in habrá acá está hasta ahí bien ahí ajá pum ya pero acá abajo se ve raro ¿no han visto? y lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a mask a horizontal y vamos a difuminarlo cosa que no se ve nada mal amigos chicos no se ve nada mal ya y se ve así ahora para que esto se vea más real todavía vamos a meterle un efecto o sea un efecto así loquísimo a ver a ver a ver esta huevada esta huevada gente a veces se ve muchas locuras o sea a veces me cae de risa porque mírame lo que se ve bacán o sea esta huevadita se ve chévere o sea no he visto mucho o qué fue no he visto mucho en catwood pero a veces cuando puta se ve y no se mueva pero esa es es un o sea se pueden hacer muchas locuras voy a volver no está no está no está o ahora está que como sería para acá para acá como sería no no es que si lo aplico sale para todo voy a aplicar esto para este video no ya fue voy a eliminarlo y voy a colocarlo solo para este video ya está ya está ya está para acá vamos a desaparezca acá y vamos a poner una definición de salida note ahora acá es pa esto está muy muy arriba hasta ahí lo pareció ya bueno chicos estos efectos que están acá son muy fáciles de hacer en catwood por ejemplo hacerlo esto en da vinci o en premier toma demasiado tiempo es por eso que mis editores editan más rápido en catwood que en otro programa de edición vale así que nada chicos sería eso hasta el momento pueden ver acá al inicio ya acá hay la retriba para que sea más pro vale ahora voy a me acarga y esto por qué lo voy a poner con el megáfono por el sonido mismo vale a ver acá no se escucha nada bien no se escucha nada más bien ya básicamente así es como se arma un video en toda la parte de las ediciones de las ediciones la parte de los efectos sonido no se puede escuchar no así que sinceramente eso lo voy a tener que hacer aparte bueno básicamente aparte no sino ya cuando suba youtube voy a mostrar todo eso pero hasta aquí chicos todo claro o sea todo les quedó claros ahorita quisiera preguntarles ello respondeme los mensajes los demás chicos espero que no se han quedado dormidos porque yo estoy que me muero el sueño pero igual seguimos acá firmes a ver además braulio cristian gaby juan juan luís luciano estefano claro dale qué es lo que más les ha gustado qué es lo que más les gustaría saber sobre ese tipo de decisiones dijeronlo chicos este video lo voy a subir mañana vale lo voy a subir mañana y vamos a hacer lo siguiente hay que hacer un reto ya acá somos 10 personas hagamos lo siguiente de esas 10 personas los que editen un video después de las masterclass de su marca personal y me etiqueten al que haga su mejor edición según lo que yo veo mejor básicamente se va a ganar una mentoría uno a uno conmigo vale y también más cosas para que puedan escalar en facturación con su marca personal o con su agencia si quieren quedar que les parece que les parece te va con otro rato a ver lo lee en los comentarios a ver braulio a ver cristian a ver ravi juan sanluis luciano stefano ismael que dice hagamos esto vale porque de nada va a servir les digo claro de nada va a servir que ustedes solo vean el video y no lo apliquen vale de nada va a servir chicos así de una de una hermano ya de una entonces ya hagamos lo siguiente hagamos lo siguiente hoy día estamos 30 ya el siguiente video plazo máximo y se tiene que editar mostrar el video es el jueves 8 ¿les parece? jueves 8 es una fecha para todos a ver chicos los leo ya se me dice ok los demás los demás los demás los demás jueves 8 y lo vamos a y lo voy a decir a través de de una historia ¿vale? voy a decir quién va a ser el campeón me tienen que etiquetar en el video para yo poder verlo y poder seleccionar de todos los videos cuál es el mejor según mi detalle ok ¿todo claro? Cristian, Gaby, Juan Gerardo, Juan Luis Luciano, Estefano ya segundo de acá mael también a ver chicos los demás ¿le entran o no le entran? o van a aflojar van a aflojar a ver ya bueno entonces digo ya ese es el reto para siguiente semana para ver en qué está su nivel ¿vale? ya sabía esto y los que han estado acá chicos voy a dejar de compartir un rato los que se han quedado hasta acá hagamos lo siguiente me van a escribir a mi WhatsApp diciéndome recursos audiovisuales ¿ok? una vez que me digan eso yo les voy a a enviar los recursos audiovisuales que les he prometido ¿ok? hasta ahí ¿todo claro chicos? ¿vale? hasta ahí a ver confirmen perfecto 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 muchas gracias chicos a todos los que se han conectado a esto por favor escríbanme al WhatsApp cosa que también ahí nos podemos hablar podemos crear contenido más adelante si estoy en Lima con el equipo en cualquier parte del mundo vale eso chicos ¿ok? así que nada hasta aquí todo claro comentenme eso o tienen preguntas dudas sugerencias que quieran hacerme para acabar esa masterclass a ver chicos ronda de preguntas y respuestas listo estamos activos ya a ver los leo chicos los leo a todos los leo a todos si tienen alguna pregunta o alguna duda ¿habrá clases de Da Vinci? si hermano la clase de Da Vinci vamos a coordinarla para la siguiente semana para el siguiente martes ¿vale? para la siguiente semana va en ese modo hacemos la clase de Da Vinci ok bueno a ver los demás chicos todo claro alguna duda alguna pregunta que tengan si no para dar por finalizado esta masterclass a ver los leo 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 a ver todo claro ya chicos entonces ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes también un gusto poder pulminar esta masterclass eso es los que se han conectado y nada chicos apliquen todo